Este miércoles impartirá un taller en materia de transparencia, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Regional Casa Verde. Así lo dio a conocer la presidenta del patronato, Ana Llarena de Aguja. La licenciada encargada de estos talleres, que se llama Marga Citlalic Álvarez, me pidió la posibilidad de que se diera una difusión para que se invitara a las asociaciones civiles, a estudiantes, a estudiantes, a médicos, o sea, a todo tipo de profesionistas, porque son unos talleres referentes a lo de la transparencia, toda esa serie de cosas nuevas que son muy importantes, que todos estemos enterados de cómo se van a manejar y pues yo digo que también cómo lo debemos de manejar nosotros mismos. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana. La intención de los organizadores del taller es estar dos días, sin embargo, eso dependerá de las personas que asistan. De ahí la importancia de que las organizaciones sociales y los diferentes sectores interesados en los temas de transparencia asistan. Y es que vale la pena comentar que esta actividad estaba programada para que se realizara en la ciudad de Oaxaca. La cuestión es que ella va a estar aquí el día 22 abriendo a las 10 de la mañana en el museo y tienen contemplado dos días. Desde luego va a ser en base a la cantidad de personas que asistan. Para darlo en dos días, me imagino que ha de ser para dar los temas completos. Tus Teper lo eligieron para aquí iniciar estos talleres por ser la segunda ciudad del Estado. No dicho por nosotros, dicho por ellos. Por último, Ana Llarena comentó que en el evento estarán los integrantes del patronato, pues ellos también están interesados en los temas de transparencia. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.